En Noticias Internacionales, nuestra redacción tiene un reportaje para ustedes. El exmandatario afirmó que, si tiene posibilidad de influir en la organización de la futura Olimpiada de Los Ángeles 2028, no habrá una última cena como la presentaron la otra noche. El expresidente estadounidense y candidato presidencial republicano Donald Trump condenó la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París 2024, en medio de los comentarios de indignación por la presentación de una escena que supuestamente parodiaba la famosa pintura de Leonardo da Vinci, La Última Cena. Asimismo, a juicio del presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el también republicano Mike Johnson, la burla a La Última Cena de da Vinci fue impactante e insultante para los cristianos de todo el mundo que vieron la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos. La guerra contra nuestra fe y nuestros valores tradicionales no conoce límites hoy en día, sostuvo.